¿Conoces los caprichos a la romana Pescanova? Elaborados a partir de cefalópodos y con un rebozado de cereales, a la sartén están riquísimos. Introducir los caprichos y hacerlos en tandas. No introduzcas demasiada cantidad porque como están congelados, se te puede enfriar el aceite y que no consigas una buena fritura. Una vez que le has dado la vuelta, dejamos que se hagan durante dos minutos y los retiramos. Hemos puesto una rodajita de lima, puedes poner limón para acompañar o acompañarlos de una salsa, mayonesa, tártara.